Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo como cada domingo, hoy traigo un vídeo de compras y nada, vamos a enseñaros que he comprado, que he encontrado por ahí, ¿vale? Como sabéis ahora se hace una colección de Playstation 2, pero bueno, vamos a ver que hemos encontrado por ahí Así que vamos a ir abriendo bolsitas que tengo por aquí, ¿vale? Pero antes de abrir quiero deciros, si sois fanáticos de Animal Crossing, en el corte inglés está la revista gratuita de megaconsolas, ¿vale? Que dedican su portada a la franquicia de Animal Crossing, ¿vale? Con este Happy Home de Signal, ¿vale? Por si os gusta Animal Crossing y sois muy fanáticos, pues tened esta revista que dedica unas cuantas páginas al juego, ¿vale? Más otras cosas que hay por aquí en Mad Max y Super Mario Market también Y nada, vamos a echar un vistacillo, que es lo que viene Bueno, aquí viene la película de Hitman, ¿vale? Nueva película que va a llegar Aquí el índice, donde está todo lo que nos va a llegar, ya sea Happy Home de Signal y eso Y siendo gratuita, pues viene muy bien Así que vamos a ver qué más nos viene Vamos a poner la... Para que podáis ver Vale Entre sus primeras páginas, pues tenemos los de Super Mario Bros, 30 aniversario El juego más legendario de Nintendo cumple 30 lozanas primaveras, madre mía Por aquí tenemos... Hello... Bueno... Bueno, sí Son historias que esto si lo pilláis, pues podéis leerla si os gusta Y ya está, lo voy a pasar rápido para que no se me haga muy largo No es todo de Nintendo, pero más o menos... Pero bueno, siendo gratuita, viene bien Aquí vienen las películas que van a estrenarse en los cines Ya sea Transporte, o sea, están estrenando ya Vale, 4 de septiembre Vale, aquí viene lo de por la compra del Mario Maker Aquí es Platón Vale, un pequeño análisis Pero bueno, traigo esta revista más que nada Está por atrás casi Pues por lo del Animal Crossing, ¿vale? Porque sé que en este canal hay mucha gente... Aquí está Que os gusta el Animal Crossing, pues aquí nos dedican unas cuantas páginas Ya que este juego va a ser muy muy grande Y nada, pone aquí Nintendo simulación del 2 de octubre ¿Vale? Para la Nintendo 3DS Y aquí nos habla un poquito de las nuevas opciones que salen en el juego Nuevos personajes Las nuevas cartas estas Amiibo que van a salir ¿Vale? Cómo usarla Sacando la tarjeta y eso Aquí viene... Pues esto, la tarjeta Amiibo, como os he dicho Cómo van a venir La serie 1 Que descubriremos en... En octubre En octubre, ¿vale? Y esto lo que le ha gustado a mi novia ha sido este, el cartelito este Sí, ya no tendré que robarlo de ninguna tienda Que lo estaba deseando llevárselo Así que mira, aquí viene El otro día robamos uno Claro No sé En el Toy Saga, ¿no? Y luego viene, pues, el Animal Crossing Amiibo Festival, ¿vale? Este de aquí, que es el de Wii El de Wii U, ¿vale? En descarga digital, creo O va a salir físico, no lo sé Va a salir físico y digital Pero creo que vas a sacar lo que se dice el juego, pero sin CD O sea, te van a dar como un code dentro de una caja Bueno, aquí te explicamos más o menos qué va a ser el juego Bueno, si seguimos pa'lante, pues tenemos... De Legend of Zelda Triforce De Legend of Zelda Triforce Nos explican aquí un poquito Bueno, siendo gratuito, pues viene bien Si no queréis gastaros dinero en otras revistas Super Mario Maker Aquí viene Super Mario Maker, ¿vale? Como Grappi, Niles y todo el rollo Te explica guía del juego y eso, un poquito Por aquí tenemos el nuevo DIN Infinity 3.0 Sus valoraciones que dan ellos ¿Vale? Aquí un poquito el poste El Mad Max, lo típico, ¿vale? Las valoraciones que dan ellos y eso El FIFA 16, más mierda ¿Esto qué es? El Metal Gear El Metal Gear 5, ¿vale? Que ha triunfado, porque mirad Todo en unas buenas calidades De gráficos, jugabilidad Originidad, bueno, es que casi todos los caros son todos igual Pero bueno, gráficamente ha explotado mucho la consola Aquí tenemos algunos jueguecitos así Este juego de la hostia, ¿vale? Yo lo estoy viendo por un youtuber Y es que, vamos Está muy, muy bien ¿Te vas a comprar la Play 4 o solo pasa el juego? No, hombre Conza Motorsport Viene aquí un poquito lo que se vende, ¿vale? Típico de la esta Y luego aquí ya te dice el rincón del jugador Retrato robot de Chihuahua Y eso es la revista de megaconsolas, ¿vale? Y esto es lo que yo mangué del Toys Arash A esa le gusta todo lo Animal Crossing, así que se... Bueno, lo que mangué del Toys Arash Y lo que aparte me dio un amigo del game Las cover de las reservas tengo un montón Ahí las dejaré guardaditas Ella lo tiene para recuerdo porque le encanta la saga Animal Crossing Así que nada, bueno Pues vamos a empezar por esto Que fue ayer sábado, ¿vale? Como suelo ir al daily de Alcalá Suelo pasarme porque ahora tiene muchas ofertas muy buenas Está haciendo un carnet también de socio Que acumula puntos, que es dinero Sí, pero solo en ese daily Pero solo en este daily, ¿vale? Si queréis ir a Alcalá de Henares En este daily os hacen un carnet Y encima acumula puntos para... Como el game Que es dinero, ¿vale? Así que nada Bueno, y estando allí Pues he pillado estos dos... Estos dos juegos Tanto Soul Calibur Como me gusta la saga, ¿vale? Que hay un juego de juego de estos Ya habéis visto el unboxing del 5 De la Play 3 Y este es el 2, ¿vale? Para la PlayStation 2 hay un juego de Soul Calibur Así que de momento tengo este Porque los quiero yo con la carátula buena ¿Vale? Y con los manuales Y completos Y que no estén agañados Eso es Y este es el... Bueno, mira El precio que tiene está muy bien, ¿vale? Porque vas al game y te valen el 9 O sea, lo que te cuesta allí 2 Allí en el game 1 Y bueno, pues el lateral es así Vamos a hacer un poquito rápido El 2 Por detrás, pues el típico Soul Calibur Vale, vamos a verlo por dentro Como es Este es el disco Un poquito serio por parte del disco Pero bueno Aquí tenemos el manual Vale, voy a enseñarlo rapidillo Para que no se haga muy largo el vídeo El manual Podría salir esta Seguirá en el disco Pero lo han dejado blanco No sé por qué Pero bueno Lo manual es como todo De PlayStation 2 de momento En blanco y negro, ¿vale? ¿Algunos? Algunos No todos Pero últimamente sí Y luego para la saga de terror Que me estoy haciendo de juegos Pues me cogí este Ghost Hunter Que fue uno de los juegos Está completamente en español Que me gustan mucho ¿Vale? Subiré algún vídeo Para probar a ver qué tal Si os gusta o no Para que veáis de qué va el juego Y nada Este, veis el precio que tiene O sea Me viene muy bien Para tenerlo en la colección De Subirbar Horror Que tiene, ¿vale? No es de los mejores Pero bueno Está muy bien Para mi colección, ¿vale? Que me quiero hacer Como este ha valido 8 pavos ¿Tú? Ajá Y ahí lo han dejado por menos 8,95 Ah bueno Es que claro En el daily Los han ido rebajando Me dijo la chica Bueno Vamos a ver qué viene por dentro Pues el disco es así Lo estuve ya jugando el otro día Ahí está Y el manual Que veis Es del game Pero lo tenía un daily O sea que ha ido el chaval Y lo vendió así Y este sin embargo Veis Este está en color Te explica lo que es el mando Y tal Y bueno Como quería Tener la saga De terror Que me quiero hacer Con varios juegos El alien de edad Y todo eso Los tengo todavía Pensado pillar Pero más adelante Bueno Eso fue un referente Al daily Eh hoy ¿Qué hemos pillado hoy? Pues hoy En el game Y en el al campo Vamos a enseñar primero El al campo Un chollazo, ¿vale? En el al campo ¿Veis? Me estoy haciendo También la colección De una Zuma Eleven Go Luz Y he pillado este 3DS O sea El que tengo el sombra Que me lo compré De lanzamiento Y he estado esperando Que bajase de precio Pero no al precio Que vais a ver ahora Porque este Si estáis pensando Que es un precio caro Mirad Que precio Lo vendía al campo ¿Vale? Ahí está Al campo o la vaguada Para el que le interese Al campo o la vaguada Lo pone aquí ¿Ves? Al campo o la vaguada Tanto el de luz Como el de sombra Estaban los dos Al mismo precio Y había varios chollos En el al campo Yo ya lo he colgado En mi Twitter En Facebook También en mi página Que la tenéis en la descripción Así que yo he colgado Las fotos De las cosas Que había Skylander Y movida esta Muy salda del precio Y nada Como me hacía falta este Pues mira Ya le tengo Le tengo aquí Para jugarle En su día Ya solo le falta El La amenaza del ogro Que le vendía barato Pero no lo pillé Pues gilipollas Y los cronestones Pero bueno Eso con el tiempo Pasará como este Lo dejarán baratísimos Y nada Este lo más seguro Bueno Lo vamos a abrir ya Aquí directamente Lo más seguro Que lo guarda Sin su oeste Para algo más adelante Cuando lo juegue Pero bueno Es que le eche Vamos a abrirlo Y como ya veis Vendrá puntos Vamos a intentar meterlos Así que Vamos a meter esto Vamos a ver que viene Ya lo digo Había unidades todavía De esta No sé si la pico Porque estaba buscando Y no encontraba Mira Punto Nintendo Estamos a 13 de septiembre Todavía puedes meter Aquí está el Cartuchito Ahí está Vale Tengo el sombre Ya tengo luz Que es el que estaba buscando Bueno Y manuales Pues bueno Viene El manual desplegable Aquí tampoco Ni lo voy a desplegar Ni nada Es así Y nada Ya le echaré unas horas Creo que cambia los personajes O algo así Vale Eso con referente Al campo de la abaguarda Como os he dicho A 9,67 Ya lo veis tú Luego en un game de ahí Que hay dos O sea si os pasáis por la abaguarda Hay dos games Pues uno de ellos He encontrado este juego De Playstation 2 Vale No me lo he pensado Lo he cogido Porque esta saga Es muy buena El de hack Creo que este Si no recuerdo mal Es el 2 o el 1 No lo sé Parte 1 pone aquí Así que imagino que sale 1 Es que hace mucho que yo lo jugué Y bueno Me ha llamado la atención Porque incluyo el DVD De anime de 45 minutos Entonces Le he dicho al chico Que si estaba completo Se me lo llevaba Si no no Y bueno Vamos a verlo La carátula es así Lo tenéis Aquí Infección Este me lo he llevado Justamente estaba por ahí Escondido Y he tenido que Sin pensármelo Cogerle Siempre y cuando Venía en completo Vale Por detrás así Y por dentro Pues Ya veis Lo que es el DVD De la serie Y aquí está el juego Y bueno Aquí viene el manual Del juego Vale Que es este de aquí Que viene igual En color Ahí está Y me hace pensar a mí Que esto vino De un GameStop Y creo que Que es nuevo Porque No sé No está ni los discos Arañados El manual Venía Una pegatina De la tienda O sea Venía Completamente impoluto Y no sé por qué Me hace pensar Que era nuevo Pero bueno Demasados años ¿No? Y es de banda ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues en otro Game Tapa Terminal Creo Sí Mi novia Estaba buscando ahí Entre los cajones de juegos Y andábamos buscando Este maravilloso Quinto al general ¿Vale? Ya podéis ver el precio O sea El Johnny Don't Sex Me los tenía pensado pillar Y el 1 estaba en un CES A 9,95 ¿Vale? Y este sin embargo Que es el 2 Estaba a 15 euros Pero verlo a este precio Más caro Yo creo que va a ser 18 Pero verlo a este precio Y con la grátula Lo que es la buena Que no es la SINCE Esa que sacan ahora O la que sacaron O la Platino La Platino Pues a este precio No me lo he pensado Y nada Aquí tenemos el Kindle Gear 2 ¿Vale? De Playstation 2 Ahora ya El 1 ya No me lo pienso Si lo veo por ahí Aunque lo vi en el CES Baratito Pero todavía me estaba ahí Esperando Por si salía alguna cosa Por ahí rara Pues nada ¿Qué os voy a decir de este juego? Pues un Kindle Gear ¿Vale? Tengo los DDS Tengo este Me quiero pillar el de PSP También O sea Te lo hacen muchas colecciones Poquito a poco Ya sabéis que ahora viene El Madrigan Week Y a ver si encontramos Chollitos por ahí Y alguna consola guay Sí, claro Bueno Aquí está el disco ¿Vale? Y aquí está el manual El manual que viene Igual Viene así muy bien Sin usar apenas Está bien plano O sea No está machacado Ni nada A todo color Para la saga esta Está increíble Tenerla ya para siempre O sea Si la pilláis por ahí No lo vendáis Si os gusta mucho El rol y la saga Disney y Final Fantasy Está muy bien Y viene luego Esta hojita Que es para Mucha llave Es para lo de la guía O sea No sé Si en su día Esto lo canjearía El chico Pero bueno Viene muy bien Va a pillar aquí Lo que es la guía Esta Esta ya te digo yo Que tiene que ser jodida De conseguir a estos Pero no es imposible A lo mejor algún día La encuentro por ahí O yo que sé Seguro que la encuentras En una de estas retro Claro Y bueno Pues esto Me da también la pegatina Vamos a hacer Un recuento El hack A ver si esta enfoca Bien Enfoca 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 Mañana Mañana vas a enfocar ¿No? Ahora El hack Un juego Que imposible Yo creo de ver No lo había visto Nunca por ahí Y lo he encontrado ¿Lo queréis hacer con un listado? Y no me lo he pensado Como he dicho Si estaba completo El Kindle Gear Igual Otro juego imprescindible ¿Vale? Si no le compras Te mato Ghost Hunter Era por relleno Y porque quiero hacer una saga De terror Y me gustó este juego Y lo vi ahí No había otro que me interesase más Así que este Esto Si o si O sea esto Píderlo a ese precio Si o si Nuevo Y el Azul Calibur Pues porque me quiero hacer Con todos Así poquito a poco Puedo hacérmelos Y luego esto de mi novia Lo de Animal Crossing Ya lo habéis visto Que lo hemos ido pillando Gratuitamente todos Así que nada Espero que os haya gustado Dale like y favoritos Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós Suscríbete ya 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 Suscríbete ya